¡Al niño Gregorí! Gregorí, ¿qué estás haciendo? Le estoy escribiendo una carta a mi primo. Pero si tú no sabes escribir. No importa si mi primo tampoco no sabe leer. Papá, hazme la tarea de matemática. No, 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 eso no estaría bien. Pero no importa, inténtela de esta manera. Chuleta, quisiera tener bastante plata para comprarme un elefante. ¿Y pa' qué quieres tú un elefante? Yo no quiero el elefante, yo quiero la plata. Hoy en la escuela hicimos más experimentos con pólvora. ¡Ey, sí, salida! ¿Y mañana qué experimentos van a hacer en la escuela? ¿En cuál escuela si la explotamos? Gregorí y Gizzy, no estén jugando en la tierra. Ay, hola, papá, ¿quiere que nos vayamos para la luna? Oye, Gizzy, ¿pa' qué estás metiendo ese periódico en la resfriaradora? Pa' que le hagas la noticia fresca, papá. Gregorí, contéstame esta pregunta. Si tienes cinco dólares en un bolsillo de pantalón y tres dólares en el otro, ¿qué tienes? Debo tener los pantalones de otro, maestra, porque yo estoy limpio. Y Gizzy, adivina, ¿qué le dijo un piojo a un calvo? Yo no sé, dime. No te agaché que me rebalo. Hey, Gregorí, ayúdame a hacer una tarea de religión. A ver, ¿qué quieres saber? ¿A dónde van las pulgas cuando se mueren? ¡El pulgatorio! Hey, Gregorí, ¿cómo cuándo tú crees que vas a terminar de darme ese rompecabezas? Chuleta, yo no sé. La cajeta dice de cinco a ocho años. Papá, dame un poco de agua. Papá, dame un poco más de agua. Papá, ¿me puedes dar más agua? Papá, un poquito más de agua, por favor. ¿Esta cuándo? Ya te he dado cuatro veces agua. ¿Para qué tú quieres tanta agua? Es que se está quemando mi cuarto.